Mental, género, límite, identidad, micropolítica, medioambiental, ecosocial, suburbano, social, sexualidad, encuentro, olvido, insularidad, relativo, neutro. El azar como tema de conversación es el valor de la correncia, lo fortuito, lo aleatorio. No sabrás en qué momento cae esta gota de lluvia. Algo espontáneo. Saber que va a ocurrir algo nuevo. Voy a empezar primero a decir una tontería. La utilizo sin querer en mi vida. Me parece fundamental. Construir nuevos discursos. La vida sin humor es algo ridículo, casi. Intentar que signifique algo. Ahora, Yankee. Algo alejado de la realidad. En procesos, literarios, narrativos. Dentro del cine. Crear un ambiente. Un mundo. Paralelo. Una teatralidad en sí misma. Afecta directamente al comportamiento. Vaya cejas. Hijo mío, si no pareces ni tú. Yo parezco un zombie con estas ojeras. Voy a volver a ser yo. Con ese pelo te pareces a la japonesa, esa de los lunares. Un poco obsesivo sí que soy. De cuadros y rosa. Hay cosas y cosas. Hay cosas y cosas.